Y seguimos aquí, galácticos, como siempre descubriendo los enigmas, misterios de la vida, del universo y también de la ciencia. Ahora vamos a preguntarnos qué es lo que oculta el agua. Vamos a hablar de la ciencia oculta del agua. Y lo vamos a hacer con Artur Sala, él es licenciado en física, escritor y divulgador científico. Podéis seguir los posts que va publicando periódicamente en su página web, que es artursala.com. Y es precisamente alguien que nos da siempre la cara oculta de la ciencia, ¿no? Que siempre destaca trabajos de científicos que no son conocidos por la gran mayoría. Y por eso, como son científicos marginales, científicos que desafían un poco las normas, por eso siempre estarán aquí, en Galaxia, porque son de los nuestros. Artur, bienvenido. Muchas gracias, Álex, por la invitación una vez más. Lo agradezco profundamente porque hoy vamos a tratar de un tema verdaderamente apasionante, del cual he hablado poco y que creo que va a ser de muy, muy interés para todos los espectadores. Vamos a hablar de ello, Artur, repasando también algunos de los científicos que han publicado trabajos más notables sobre el agua, sobre lo que oculta el agua. Pero, en pocas palabras, ¿qué es lo que vamos a descubrir en esta ponencia? La mente que vas a compartir con nosotros. Vamos a descubrir misterios del agua. ¿Qué vamos a descubrir del agua? Que el agua realmente tiene vida, que es quizá una puerta de entrada. Hombre, no diré a otras realidades, pero sí que se puede encontrar la explicación al origen de la vida. ¿Qué es el agua? Pues el agua es el líquido que más misterios tiene, que más se ha querido simplificar y pretender de que detrás del agua hay cuatro propiedades anómalas. Pero, en realidad, conocer el agua es conocer el principal misterio de la vida. El principal, sin duda, y con mucha diferencia. Entonces, en esta exposición voy a tratar de explicar algunas de las cosas que la ciencia académica no ha considerado adecuadamente y que para la comprensión de la vida no tienen, o sea, significan un cambio absoluto de paradigma y de visión del mundo hacia la realidad de que, bueno, que desde un punto de vista de la ciencia actual tan materialista, tan encerrada en la materia, tan reduccionista, pues está causando un paro en la evolución humana sin precedentes. Entonces, este conocimiento lo que puede hacer es destapar grandes enigmas que tenemos sobre la vida y plantearnos una mirada sobre el universo muy diferente. Esto empodera, si esta es la palabra que está de moda, pero es así. Artur, ¿por dónde empezamos? Para entender los misterios del agua. Bueno, me gustaría empezar diciendo de que el agua, nos dicen en primaria, de que tiene un ciclo, que es un ciclo donde el agua se evapora, se va arriba, los ríos la vuelven a atraer y así sucesivamente. Bueno, eso efectivamente es así, pero es una manera, primero, muy simplista de ver el problema, de ver el enigma que hay detrás del agua. La segunda cosa que quiero decir es que el agua, nos dicen que el agua tiene una propiedad, propiedades anómalas, es decir, es un líquido que no se comporta como los otros líquidos. La principal de ellas es que uno se dice que el agua, cuando se congela, se vuelve menos densa que cuando está en estado líquido, y más en concreto a 4 grados. O sea, a 4 grados el agua llega a su punto máximo de densidad, y entonces cuando baja se vuelve menos densa y por eso el hielo flota. Esta es la propiedad anómala más importante o más conocida y fácilmente replicable, lo vemos en cualquier iceberg flotando en el mar, que no ocurre con cualquier otro líquido, los líquidos se congelan de abajo para arriba porque son más densos en su fase sólida. Pero en realidad el agua tiene un montón más de enigmas que la ciencia moderna ha pasado por encima de ellos y que además de que permitirían dar este salto que te digo, nos vienen a explicar muy bien, muy bien, qué significaba eso que los antiguos llamábamos el elemento agua. O sea, cuando ellos hablaban del elemento agua, que se dice que solamente lo hacían de manera metafórica, pues no es cierto. Cuando hablo del elemento agua, digo que en la antigua alquimia y en las antiguas ciencias anteriores a la erupción del método científico moderno, se decía que la materia estaba hecha de elemento fuego, elemento tierra, elemento agua y elemento aire. Entonces, gracias a esta ciencia ahora, además podemos establecer un puente para saber exactamente qué significaba o qué querían decir cuando ellos hablaban del elemento agua presente en cualquier forma material. Pues cuando quieras, Artur, podemos empezar con esa exposición para entenderlo. Sí. Bien, a mí me gustaría empezar por un primer científico que ha sido muy proscrito, que es Víctor Schauberger. Víctor Schauberger era un hombre que nace más o menos en el año 1880 en Austria, en la población de Graz, y se convierte en guarda forestal. Trabaja durante muchos años de guarda forestal y él empieza a observar la naturaleza desde una perspectiva absolutamente privilegiada. Observa cómo los salmones remontan los ríos y inmediatamente se da cuenta de que el agua, cuando estás un buen rato observándola, empiezas a ver que hay comportamientos que son difíciles de explicar si se piensa que el agua simplemente es un río con un fluido laminar. Es decir, el fluido laminar es ese fluido que, bueno, cuando nosotros observamos el agua caer por una superficie completamente plana, vemos que es un fluido laminar, pero en realidad el agua, Schauberger descubre que el movimiento natural del agua es vorticial. Es decir, lo que hace es, son vórtices. Entonces, es esta primera diapositiva que hemos visto. Hemos visto las enormes implicaciones que tuvo este descubrimiento para la creación de motores basados en la implosión, que luego trataré de explicar, y cómo esta agua está muy relacionada con este movimiento vorticial, el cual está relacionado con el número phi. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos un hecho clave en la investigación de Schauberger. Schauberger, más o menos en el año 1915, poco después de la Primera Guerra Mundial, les ha encomendado la creación de un sistema para bajar troncos una vez se estaba empezando a crear una industria del árbol, de la madera, en Austria. Aquí podemos ver a la derecha en una fotografía de la época donde podemos ver un sistema de tuberías diseñado por Schauberger. Porque Schauberger se dio cuenta de que la mejor manera de trasladar los troncos para que no se, digamos, se bloquearan el uno al otro era haciendo esta forma que podemos ver en la parte de abajo porque él vio que el agua, cuando se colocaba en una tubería así, hacía un movimiento vorticial perfecto. Él se dio cuenta de este hecho. Porque de otra manera no se podían hacer tuberías que pudieran bajar estos árboles río abajo. Pero si os fijáis a la izquierda podemos ver algo que Schauberger se dio cuenta inmediatamente. Cuando yo deforesto, cuando yo deforesto, el suelo cambia su temperatura. Lo podemos ver aquí en la fotografía de abajo, a la izquierda, podemos ver un bosque que no, arriba, un bosque que no ha sido afectado por la tala y debajo, un bosque que sí ha sido afectado por la tala. En este bosque que ha sido afectado por la tala, vemos que la temperatura del suelo es superior al bosque de arriba, donde la temperatura del suelo es sensiblemente inferior. Esto hace que el agua, cuando llegue al río, llegue con menor temperatura en el caso de si no ha sido afectado, es decir, una temperatura óptima para creada por la naturaleza, mientras que cuando interviene el humano y deforesta, se crea una temperatura del agua que ya no es la óptima. Schauberger se da cuenta de un hecho muy importante, que es que el diámetro de este vórtice depende muy potencialmente de esta temperatura. De manera que en el momento en el cual nosotros cambiamos el entorno y deforestamos, automáticamente los ríos empiezan a ser más salvajes de lo que eran anteriormente. Y eso se ve rápidamente en la forma de los meandros, es decir, se empieza a ver que cada vez el río arrastra más piedras y tiene una actividad más destructiva. Esto le llevó a Schauberger a empezar a pensar que el agua tiene una inteligencia que responde a la actitud humana. Es decir, este vórtice depende de esto. Pero Schauberger se da cuenta de que cuando el agua ha sido debidamente vórticeada con una forma geométrica muy concreta, automáticamente el agua pasa a tener unas propiedades de penetración en los líquidos muy superiores. Pues la física ha tratado de explicar esto desde un punto de vista de los parámetros que conoce. Capilaridad, tensión superficial y todas estas cosas, si bien son ciertas, no pueden explicar muchos de los enigmas que hoy iré a continuación tratando de presentar. Lo que tendremos que quedarnos es que Schauberger dice que para toda agua hay una forma vorticial geométrica concreta basada en el número phi y segunda cosa, nos tenemos que quedar con la idea de que el agua, una vez ha pasado por un vórtice, le pasa algo, vamos, luego veremos exactamente el qué, que le permite luego ser un líquido que penetra mucho más y que en definitiva tiene lo que por la hora voy a llamar vitalidad que después le daré un sentido y un contexto científico pleno para que se pueda entender. Entonces, si nos fijamos aquí a la derecha vemos un vórtice, una agua vorticiada y a la izquierda podemos ver unas tuberías que, como podemos ver, están todas torcidas haciendo un movimiento vorticial. La tubería de más arriba, la tubería de cobre que podemos ver arriba, es como deberían de ser todas las tuberías del mundo, todas, absolutamente todas, porque las tuberías del mundo, al ser lineales, consideran que el agua simplemente fluye de manera laminar, pero esto no es así, como yo he dicho, en función de la temperatura a la que está, el agua hace un vórtice o bien más pequeño o bien más grande. Si la temperatura es lejana a los 4 grados, el vórtice es más grande, si la temperatura es cercana a los 4 grados, el vórtice es más pequeño. Es decir, que todas las tuberías del mundo deberían de respetar este movimiento natural de la naturaleza que es de girar y no de estar, digamos, estancado en un movimiento en 2D. Es decir, deberíamos de dejar de ver el mundo en 2D para pasar a ver el mundo como realmente es que es en 3D. Supongo que algunos de vosotros habéis visto la imagen esta del sistema solar dando vueltas, esta foto que nos ponen en la enseñanza básica, vemos Mercurio, Venus, Tierra, Marte, los planetas, cuando en realidad el movimiento es un movimiento vorticial, es decir, los planetas giran alrededor del brazo espiral de la galaxia y ese movimiento vorticial es, para Schauberger, como veremos, el movimiento natural de los cuerpos vivos en el firmamento. Dicho esto, que no es poca cosa, vamos a tratar, porque Schauberger se le quedaron bastantes enigmas, ¿no? De saber por qué esta agua más viva tiene esta capacidad para penetrar mejor en los tejidos, hidratar mucho mejor y para eso tenemos que ir a otros científicos que fueron, digamos, avanzando en esta investigación del agua. La siguiente diapositiva, si la podemos ver, aquí podemos ver un caso de aplicación de las ideas de Schauberger a un caso concreto, ¿vale? Este señor que podemos ver aquí abajo, a la derecha no se ve muy bien, esta foto es pequeñita, es un señor que se llama Jay Harmon. Este señor ha creado una empresa donde comercializa este aparato, este impeller que podemos ver arriba, que está basada en la forma de caracol, es decir, en la forma de phi y en un movimiento vorticial. Aquí podemos ver, aunque la foto es un poco pequeña, podemos ver un depósito de agua en el que Jay Harmon debajo ha colocado este dispositivo que podemos ver arriba, que está hecho de aluminio y podemos ver cómo este vórtice es generado en lugar de abajo a arriba como el vórtice anterior de arriba a abajo, es decir, el agua circula en esta forma en el circuito porque debajo esta forma vorticial pues lo permite. Bueno, ¿esto qué aplicación tiene? Vamos a ver la primera aplicación de todo esto. La primera aplicación de esto es que Jay Harmon se daba cuenta que en los grandes depósitos de agua donde el agua está estancada aparecía un problema que se llama la termostratificación. La termostratificación consiste en el hecho de que si el depósito le está dando el sol en la parte de arriba se calienta el agua más que en la parte de abajo. Esto lo que hace es provocar la aparición de algas y de diferentes microorganismos. De manera que si tienes un depósito de agua grande, potable, con el tiempo, por el mero hecho del agua estar retenida y parada, se va a volver no potable porque van a aparecer en ella microorganismos patógenos. Para eso, la única solución que hay es hacer circular el agua desde arriba con tuberías y eso es energéticamente muy costoso. Hartman se dio cuenta de que si colocaba un pequeño impeler gastando una cantidad absolutamente ridícula de energía pero con la propiedad de ser un vórtice implosivo, es decir, no un... como podemos ver aquí en la foto esta de arriba en el centro, esto sería un... un efecto digamos expansivo, explosivo, ¿no? Pero no, Hartman inspirado en Schauber que al mismo tiempo estaba inspirado en Leonardo da Vinci lo que hizo fue formas geométricas basadas en el número phi que lo que hacían era mover el agua en este sentido, en sentido implosivo. Automáticamente Hartman se ha dado cuenta de que este dispositivo permite eliminar la termoestratificación de un depósito enorme de agua con un consumo de energía para mover este simple que hay ahí debajo basado en phi, en la espiral de Fibonacci con un coste energético infinitamente inferior al coste energético que se necesitaría para producirlo con el método convencional, ¿no? Por lo tanto, la ciencia del agua debe de tener sobre todo como primera cosa en cuenta que el movimiento natural del agua es este movimiento vorticial y al comprenderlo se empiezan a comprender muchos fenómenos. De hecho, esto lo podemos ver en la naturaleza. A la izquierda lo que podemos ver es el movimiento natural del agua cuando se encuentra con un objeto sólido que se llaman los vórtices de Von Harman en honor a su descubridor. Y también si nos fijamos en el vórtice que aparece en la segunda foto por arriba vemos que el vórtice en realidad es un doble vórtice. Siempre hay una doble espiral, ¿vale? Una doble espiral de flujos que van entran y salen entran y salen es decir siempre hay una dualidad en la naturaleza y el agua nos manifiesta perfectamente este comportamiento dual expansivo explosivo y entrópico favorable a las energías digamos propias del caos pero también en el ejemplo entrópico implosivo frío y ordenado propio de las energías del orden esas energías que para la ciencia moderna pues no existen. No sé si esto que he dicho es inspirador Alex pero creo que es algo que bueno pues cambia bastante la forma como tenemos de ver el agua. Artur te estaba escuchando y estaba recordando un fenómeno que el otro día abordamos en el programa que quizá no tiene absolutamente nada que ver pero que es el fenómeno de el silbido el silbido de Roslin no sé si has oído hablar de este fenómeno que es de cuando cuando se produce un silbido que se capta desde el espacio exterior y que viene a decir que el agua precisamente hay un punto en el agua en el océano que forma como un vórtice y que tiene la capacidad de de aspirar es curioso porque el silbido de Roslin está cerca de la zona que se conoce como el triángulo de de las bermudas y hay científicos que ya apuntan al silbido de Roslin como el causante de algunos tsunamis inundaciones de fuertes mareas en la costa no sé si esto este fenómeno del silbido de Roslin puede tener alguna relación con lo que estás explicando no lo sé pero tiene sentido porque hay otro fenómeno en el agua que es la cavitación la cavitación es que de golpe por razo se pueden producir ondas de presión de choque muy grandes que la utilización de este tipo de tuberías corticiales eliminan completamente es decir y esto además los que fabrican barcos los que fabrican los impulsores de los barcos que no son implosivos sino son explosivos y por lo tanto están hechos en 2D y gastan un montón de energía en lugar de hacerlos en 3D e intentar utilizar la energía implosiva para mover los barcos dejaríamos de utilizar la cantidad de energía que estamos utilizando pues los fenómenos de cavitación desaparecen cuando utilizamos tuberías circulares es decir este fenómeno que de golpe por razo puede desencadenar una cantidad de energía que puede destruir una tubería que además hay que colocar los ingenieros saben que tienen que colocar bancos de presión y bombas de presión para tratar de impedir que si se dispara un fenómeno de cavitación pueda romper un motor o una turbina o lo que sea pues esto se puede eliminar pero además hay otro fenómeno que el agua produce el agua puede llegar a producir luz es un fenómeno que se llama sonoluminiscencia es decir con el sonido se puede llegar a producir luz y una de las claves para tratar de comprender el fenómeno de la sonoluminiscencia sin duda es comprender esta propiedad del agua que ya te digo Alex estoy explicando unas cuantas pero es que es un programa que daría para una cantidad descomunal de fenómenos que al después de comprenderlos bien nos pueden comprender la vida es decir no conozco este fenómeno de Roslin del que hablas pero sí y además sí yo creo firmemente de que la tierra es un ser vivo y por lo tanto tiene pórtices energéticos es decir tiene lugares en la tierra donde se descargan esas energías sutiles de cuarta dimensión ¿vale? esas energías neutrínicas y demás y estos podrían coincidir con las bermudas que en definitiva es uno de los 12 triángulos que hay hay más o sea es famoso pero hay más en Japón hay uno en África creo que es en el chat hay otro es decir esos bordes están distribuidos seis en el hemisferio norte seis en el hemisferio sur están en un paralelo la mayoría de ellos que es el paralelo 19,2 que es un paralelo muy importante donde por ejemplo están los volcanes de Hawái que tienen un volcanismo totalmente anómalo eso es otro tema pero sin duda mi intuición me dice que eso está relacionado con eso Perfecto Artur pues sigamos con esta excelente ponencia que nos está revelando los misterios del agua Sí, sí porque hay hay otro fenómeno otro efecto que es el efecto en Pemba que es un efecto que se produce y no se sabe por qué que a veces entonces es más fácil congelar agua caliente que agua fría entonces hay una empresa sueca que lo que descubrió se dedicaban a fabricar hielo para pistas de esto me gusta dar ejemplos concretos se dedica a hacer hielo para pistas de patinaje y descubrieron que cuando pasaban el agua por un vórtice de Schauberger era mucho más fácil de hecho un 50% de ahorro energético en la producción de hielo para piscinas hay para pistas de hielo vale y claro es decir ¿en qué se lo ahorraban? se ahorraban en que tenían que calentar el agua mucho era mucho más fácil calentar el agua y luego por efecto en Pemba se formaba el hielo de manera mucho más más fácil ¿no? o sea este es este es un hecho muy sencillo de comprobar se pasa el agua por un vórtice y se observa que cuando se calienta a una misma temperatura esa agua vórticeada esa agua no vórticeada pues se congela mucho más rápidamente y además si luego nos fijamos en los patrones de los cristales veremos que son patrones mucho más ordenados y nos recordaría lo que nos decían los antiguos alquimistas de que en la forma de cristalizar las sales está el nivel de energía vital de los seres a mí me gustaría pasar al siguiente científico del que quiero hablar que este sí que es más conocido que Schauberger y más que sin duda que Jay Harman que es Gerald Pollack Gerald Pollack que es un científico totalmente académico de la Universidad de Washington ahora tiene 74 años que él anunció que había descubierto algo que se llama el cuarto estado de la materia el cuarto estado del agua sólido líquido y gas pero además hay otro estado que podemos ver arriba que es un estado de gel es decir el agua no es ni sólida no es líquida ni es gas ósea está en un cuarto estado entonces ¿cómo explicamos esto? bueno si os fijáis en la fotografía de la izquierda podéis ver un agua el agua cuando la pongo en un vaso de cristal automáticamente podemos ver aquí donde pone EZ en la parte de arriba vemos algo que Gerald Pollack llamaba la zona de exclusión la zona de exclusión es que el agua cuando toca un objeto sólido crea una pequeña franja una pequeña franja donde el agua parece que está en otro estado ahora explicaré en concreto cuál es ese otro estado Pollack se da cuenta de que cuando le da la luz al agua es decir esta agua que podemos ver arriba sería un agua que no estaría iluminada por la luz del sol automáticamente la zona de exclusión se hace más grande es decir el sol tiene un efecto su energía de crear que haya una zona de exclusión una zona donde el agua se comporta de una cuarta manera entonces vamos a ver en qué consiste esta cuarta manera de comportarse el agua que es la siguiente si podemos ver la diapositiva si, si sigamos viendo la diapositiva la zona de exclusión lo que hace es en la zona digamos en que entra en contacto con el líquido el agua no es H2O sino pasa a ser H3O y por lo tanto se queda con carga positiva mientras que el agua en la zona interior en la zona de exclusión se queda como H3O2 y por lo tanto se queda con carga negativa de esta manera lo que hemos observado es que esta agua de la zona de exclusión es una agua ligeramente alcalina porque en su interior tiene carga negativa y además de esto forma unos patrones hexagonales ordenados que podemos ver debajo ¿vale? forma toda una estructura muy compleja muy parecida al grafeno que crea un patrón de orden dentro del agua y además se produce lógicamente una diferencia de voltaje una diferencia de voltaje que puede llegar hasta los 300 milivoltios y alguien puede pensar que esos 300 milivoltios no son nada pero esos 300 milivoltios son todo para comprender cómo funciona una célula como cuestión veremos es decir nos tenemos que quedar de momento con esto pasamos a la siguiente diapositiva y aquí vemos algo que es es decir la zona de exclusión como os decía es esta agua que en su interior es H3O2 que por lo tanto tiene carga negativa mientras que la zona de fuera es la que tiene carga positiva es H3O eso es lo que podemos ver a la derecha ¿vale? esta sería la zona donde pone menos sería agua en zona de exclusión y la zona con estas partículas de color verde y amarillo sería la zona con carga positiva ahí se crea una diferencia de potencial que además cuando nosotros vamos a estudiar la célula vemos que coincide es decir el agua más pura más vorticiada con una zona de exclusión mayor puede llegar como digo a los 350 milivoltios el agua cuando cuando puede ir bajando ese voltaje por ejemplo las células del corazón tienen 100 milivoltios son las células que necesitan más energía de todas las células de nuestro cuerpo el tejido del corazón es un tejido particular no hay células parecidas al corazón en ninguna otra parte del cuerpo a excepción de neuronas que como sabemos nuestro corazón tiene neuronas y ahí podemos ver también que Gerald Pollack se da cuenta de que los potenciales que se crean en la zona de exclusión están muy relacionados con el potencial transmembrana que hay en las células es decir las células tienen una pequeña carga eléctrica que es directamente proporcional a su nivel de vitalidad cuando la célula tiene más milivoltios está más sana hasta el punto de que puede llegar a invertir esa polaridad y tener un voltaje negativo como vemos en las células cancerígenas a la izquierda que es el voltaje más bajo es decir podemos ver aquí una correlación entre lo que estudia Gerald Pollack como el agua viva como esta agua en zona de exclusión y la célula ¿vale? es decir la célula para explicárnoslo tiene una pared que se llama la membrana celular donde hay algo que se llama la bomba de sodio-potasio la bomba de sodio-potasio es una bomba que lo que está haciendo es introducir nutrientes dentro de la célula y eliminar desperdicios principalmente generados por la respiración celular en la mitocondria a través de esta bomba ¿no? pues si nosotros analizamos estos voltajes producidos por el agua en la zona de exclusión las mejores aguas con las mejores zonas de exclusión más potenciales son aguas que coinciden luego su voltaje con el voltaje y el potencial transmembrana que hay en la célula esto a Gerald Pollack le llevó a la conclusión a la conclusión sorprendente de que es verdad que nosotros estamos hechos de un 70% de agua pero si esta agua en nuestro interior no está estructurada en el exterior de la célula no se convierte no se comporta como un gel como te decía Alex con un gel cargado energéticamente ¿vale? con un gel cargado energéticamente pues la vida no se puede producir es decir el agua sin estar estructurada a la vida solamente la moja por decirlo de alguna manera pero no penetra en ella y una vez se crea este potencial transmembrana esta zona de exclusión ahí en ese lugar la vida se puede producir y por tanto Gerald Pollack llega a la conclusión de que en realidad no es un 70% lo que estamos hechos de agua que es así es decir efectivamente estamos hechos en un 70% de agua eso es cierto pero en realidad estamos hechos de un 99% de agua ¿por qué? porque si todos los seres vivos estamos hechos de células y las células no están en agua no están su agua en su interior estructurada la célula muere y por lo tanto en realidad potencialmente el 99,9% de los seres vivos somos agua estructurada a partir de este principio que descubre Pollack y además Pollack se da cuenta de una cosa como te decía la luz del sol es un activador de la parte digamos externa la carga positiva es decir hace que se cree una protección exterior fuerte y además ancha y grande y además otro elemento muy importante que son las cargas negativas los electrones hacen que el agua todavía se estructure más todavía ¿vale? es decir que necesitamos por un lado las energías cósmicas de las que nos hablaba la alquimia los antiguos alquimistas se hablaban en lenguajes metafóricos pero estamos viendo que de metafóricos no tenían nada es decir las energías del sol lo que hacen es dar una forma digamos es como un proceso doble se tiene que hacer por fuera pero también se tiene que hacer por dentro las cargas negativas van dentro las cargas positivas van fuera y eso crean clusters de agua perfectamente estructurada donde el agua no simplemente H2O ahí dando vueltas sino que forma una forma estructural una malla energética a partir de la cual la vida se puede solapar y el milagro de la vida se puede dar la pérdida de esta energía potencial es un proceso de oxidación es un proceso de degeneración celular es un proceso de epoxia los diferentes procesos de muerte celular pues pueden ser absolutamente explicados es un salto de paradigma explicarlos desde el punto de vista de la zona de exclusión descrita por Gerald Pollack y esto es bueno un poco lo que lo que representaría esto que se ha venido a llamar el cuarto estado del agua Artur te agradecemos muchísimo que haya estado hoy en Galaxia si alguien necesita tener más información profundizar en los misterios del agua pueden ir a tu página web artursala.com donde más pueden buscar información sobre ello yo tenía un antiguo blog que se llamaba artursala.wordpress.com ahí también hay cierta información como te digo del agua no he hablado mucho es un tema que hoy quiero empezar a explicar porque hay mucho que decir pero sobre todo recomiendo mucho mucho que vean un documental que se llama Comprender la naturaleza según Víctor Schauberger está subtitulado al español se puede encontrar en Youtube es un documental del año 2008 también leer el libro Aguas vivas de Víctor Schauberger que está traducido al español sobre Gerald Pollack hay un montón de conferencias suyas que pueden escuchar de Jay Harmon hay un poco menos pero hay un documental hecho por Jason Berbelli en Youtube donde se hablan de los fenómenos de implosión cavitación y sonoluminiscencia y dentro de ellos hay muchos fenómenos naturales que producen este tipo de efectos y que son explicados por Jason en este documental yo siempre recomiendo lo visual porque la gente leerle cuesta pero esto es algo que como has podido comprobar Alex una imagen mal en mis palabras y entra por los ojos esto es lo que yo recomendaría y bueno luego también el doctor Frank Cuesta que lamentablemente nos dejó hace poco tiene varios vídeos donde explica la nutrición celular como los nutrientes llegan a la mitocondria y como es esencial el proceso de la estructuración del agua descrito por Pollack tiene dos o tres vídeos que si tú pones agua estructurada Pollack en español son los primeros de aparecer yo soy muy modesto me he basado esencialmente en esta gente y lo que he hecho es que por cierto nos dejó por ahí está su legado vídeos con inmensa y excelente información que tenemos que ver y rever para entender mejor cómo funciona nuestro cuerpo así de claro nuestra salud Artur gracias por estar en Galaxia gracias a ti Alex espero que lo hayáis disfrutado este primer digamos para el que no lo conozca paso en el fascinante mundo del agua muchas gracias gracias